Yo solo quiero saber si a veces piensas en mí Si me abrazas a dormir, aunque no esté junto a ti Yo solo quiero saber, si lo siento en ti Si todo ya está perdido Te perdíame Te perdíame Te perdíame Te perdíame Te perdíame Te perdíame Ya no hay suficiente amor Siempre que te olvido, apareces sin explicación Ya no necesito otra de tus promesas de amor no tiene sentido Te perdíame 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 Te perdíame